¡Adiós! ¡De este caso! ¡Vení temprano! Viernes, 21 horas, vení al autódromo, picadas de autos y motos, importantes premios, campeonato nocturno, Autódromo Municipal de Rosario. Llega la movida del 60, libro de Chico Navarro, Violeta Rivas, Donald, Néstor Fabián, Lalo Franzen, Nicky Jones, Raúl Lavi, juntos en Teatro El Círculo. La movida del 60, sábado 14, domingo 15. Toda la marcha, la alegría y la diversión están en el 0747-18080, Teleamigos. Llama y verás que hay gente como vos que quiere conocerse. Discal 0747-18080, Teleamigos, te estamos esperando. Este viernes en Década, regalamos el tercer scooter. Y el sábado, Noche Brasilera Batucada y Caipirinha. Década, animate y disfrutala. Venga a disfrutar el éxito teatral del año, Hotel París, viernes, sábado y domingo, Club Italiano. Para mejorar su calidad de vida, vivir mejor por el Dr. Cormillot, pídalo ya. Usted me va a querer a mí más que a ese hombre, se lo aseguro. No le prometo nada, Adrián. No le pido que me prometa, sino que me acepte. Sergio se da cuenta que por culpa de los demás perderá a Marimar. Ay, Diosito Santo, bájame un set y medio. Van pasando los años y todavía les veo.